La venganza de las enfermeras Es verano y en Barcelona hace un calor húmedo y agobiante. Los turistas circulan por las avenidas principales donde se suele apreciar el casco antiguo, los castillos, las catedrales, las estructuras arquitectónicas de Antonio Gaudi, las terracitas de los bares, la sangría de la Rambla, una paella en el puerto, la fruta en el mercado de boquería, en fin, todo para entregarse. Pero el ritmo y el clima en el pueblo de Terraza es diferente, muy diferente. En la esquina del mercado una pareja está dándose besos un poquito tras otro, pico tras pico, haciendo más larga la despedida. Ella va vestida de lino azul con un sombrero de paja para protegerse del sol abrazador. Él, una fresca camiseta azul de rayas blancas y un pantalón corto de verano. Mi amor, será mejor que me dejes ir, ya, o tarde, yo tardaré más en volver, está bien, pero que conste que solo lo hago porque me has prometido compensarme. Ronronea sobre su cuello, haciendo que ella se estremezca con una mano, toma cuanto puede de su trasero y lo presiona con picardía. Y más vale que cumpla si no quieres que te dé con ganas en este culito. Eh, deja mi trasero en paz. Jaja, querida, ese culito ahora es mío. Así que no digas tonterías. Escrito por Sherry Shedar. La europea. Culito. Qué seguro que estás de ti mismo. No sé de dónde has sacado esa idea, es que acaso soy un objeto. Jaja, eres muchas cosas, amor. Si quieres en la noche te digo detalladamente cuáles. Serás puñetero. Solo por eso te dejo sin postre. Jaja, lo siento. Esas amenazas conmigo no tienen efecto. No soy una persona que lo pierde. Que pierde lo dulce. Yo soy adicto a otras cosas. Con que sí, eh. Yo también sé jugar sucio, señor. Así me gusta, ahora más vale que te vayas antes de que me arrepienta. Le da una nalgada y luego le gira para obligarla a separarse de él. La mujer no cabe de su asombro. Tiene la boca abierta por completo mientras él ríe travieso. Oh, me has dado un azote. ¿Me has dado un azote en público? Jaja, muy bien. Ante a las consecuencias, Terres Granchester camina, no sin antes sentenciar sus palabras señalándolo con cundedo. Suelta un suspiro cuando se aleja finalmente y entonces que él da la media vuelta y va al encuentro con su amigo. Busca el bar Tristafásic en la Rambla de Égara. En una de las mesas de la terraza encuentra a Owen, Fabres charlando muy coqueto con la camarera. ¿No te son suficientes las mujeres del hospital que tienes que venir a ligar por este lugar? Ostras, tío, qué alegría verte. Se levanta y saluda muy jovial a su amigo estrechándolo en un abrazo. Luego le invita a sentarse y se toma una clara. Comentan un par de cosas sin mucha importancia hasta que luego intentaba... Él estaba muy molesto, estaba interesado en ciertas maldades. ¿Va en serio lo que me estás diciendo? Así como lo oyes, tío, todas las enfermeras se revolucionaron. Jajaja, no me lo creo. Pero antes, no parabas de decir tonterías y ahora que por fin me interesa algo ya no me cuentas nada. Detalles, detalles, detalles. Al final de este fanfic, de este capítulo, les digo algo de manera personal. Escrito por Sherry Shadar. Jajaja, ¿cómo se nota que el amor te tiene revolucionado, cabroncete? Está bien, te contaré. Pues resulta que cuando las enfermeras se enteraron de lo que hizo Keralt a Candy, esas se amontonaron contra ella. Cuando se enteraron, el castaño levantó una ceja como queriendo decirle que seguramente a alguien a quien no quería mirar se había ido de la lengua. ¿Eh? A mí no me veas. Te prometo por Snoopy que no solte prenda. Te lo juro por Snoopy. Vale, continúa. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Querrás decir qué no hicieron? Esas mujeres son un peligro. Qué extraño. Si conmigo eran un amor, siempre atentas a las indicaciones y muy solicitas a la hora de trabajar. Ya, bueno, contigo quizás la culpan que por ella al final tuviste que mudar y pues con alguien tenían que liberar su frustración. Pero sigues sin decirme qué han hecho. Ah, vale. No te voy a decir nombres, pero que sepas que habían unas que se desean llamar las místicas. La hicieron de cuadritos. B.U., Heide, Rosario Vallejos y la U4. Le ponían sal en el café, queso roquefort en el casillero. Y no me preguntes, ¿de dónde sacaron la pica a pica con que rociaron los asientos de su coche? Anda ya. La L.B.O. Chua con la Adri Grantchester. Se ponían a sacarle temas candentes, súper cachondos. Muy pro, muy triple X y luego la Keralt. Se emocionaba chafardeando y los jefes de Residentes la escuchaban anonadados. No es para tanto. Pues la Yuriko, Magnolia, Rosicari y Esmeralda Graham jugaban al ping pong con sus cosas. Yo no sé cómo hacía para... Palazatenea, Lili de Diyilla, Carmen Imperial. Para que los yayitos siempre se tiran gases cuando ella le revisa el abdomen. ¡Ja, ja! La Cecilia Lagunes y la Claudia Seis, aunque se parecen pero no son la misma, tenían compinchados a los niños. Y si no lograban que se le vomitaran encima, estos se ponían intensos y le costaba hacer las rondas. Pero con la que más me reí fue con la que a veces se llama Aitana, o si no, Lady Fimajinatoin 98. Lady of Imagination, Lady of Imagination 98. ¿Qué hizo ella? Pues resulta que cuando Keralt empezaba la ronda se encontraba con una planta y lo típico, después de ver a un paciente le ratificaba las indicaciones de los medicamentos, luego la Keralt se iba para otra planta y se volvió a encontrar que estaba molesta porque no había hecho lo que dejó dicho, sino que estaba de cotilleo con sus amigas María Pérez 645, Claudia Bonilla y Lorena Granchester. O con Yolanda Guzmán 997, Susy y Amiray criticando a los artistas o contando como poseía todo pulmón, dando saltos en el pasillo. Y cuando Keralt le llamaba la atención le decía mañana, y ya mañana le hago caso. O si no, eso es seguro, le dijo la otra. Y con la que hacía reventar era cuando le pedía, ay, deja la otra en paz, que tengo prioridades. Ja, ja, simplemente tronchante. Bueno, también hicieron maldades macabras, como cuáles. Pues habían otras que se las ingeniaron muy bien. Cuando Keralt le daba las duchas, le cambiaban el shampoo o se lo mezclaban con algo. La verdad es que nunca logré averiguar cómo Alejandra Romero, Ana Lilith 77, Amor 79, Fanática 2805 mezclaban el tinte. Un día salía con el cabello anaranjado, otro de color morado. Y ni te imaginas la cara que puso cuando se encontró rojo Lady Karol y la Pitufina. ¡Pichu, fichu! Le decían que le hacía falta estilo para poder lucir el cabello rojo como llevaba Candy. Es que lo que me dice, si no me lo creo, pues te vas a ir de nalgas cuando te cuente el lado macabro. ¿Qué quiere decir? Yo creo que el momento desquiciante para Keralt fue con sus ataques de pánico y decía que veía a Jezabel cargando una sierra eléctrica, una katana bajo la bata y que llegó a sentir como en una película de psicosis cuando veía a un hombre alzando un cuchillo con intención de descuartizarla. Pero la Judith, Arichirra y la Dinami decían que simplemente le estaban entregando una hoja, que estaban volviendo majarra de tanto trabajar. ¡Ja, ja, ja! Aunque más bien creo que lo hicieron bajo coacción. ¡Je, je, je! Pero la de Gazabelita, linda, preciosa, encantada de la vida, domadora de hiedras y flautas encantadas. Más bien creo que la perversa de Cherry, porque tú sabes, todas son las enfermeras. Son un amor de persona. ¡Je, je! Lo sé. Y la verdad, qué extraño trabajar con ellas. ¡Uh! ¿Cómo se entere tu mujercita? No va a pasar nada. Incluso le picaría la curiosidad y desearía que fuéramos al hospital para presentarlas. Bueno, si quieres que te libre de ese dilema, yo puedo decir a las chicas que les manda saludos y... ¡Ja, ja, ja! Ellas son demasiado listas para creer que tu boca... Yo les mando besitos y mimitos. Sabes que esta hermosura de hombre tiene más clase. ¡Shh! De verdad, mira que llegas a ser odioso. En fin, cuéntame cómo te fue en diciembre. Fue... Dijo como respuesta. De solo recordar lo que había pasado lo irritaba. Como suele pasar muy pocas veces en el año, se realiza una reunión para compartir con los seres queridos. Hay un gran banquete preparado y los invitados se han ido presentando uno tras otro. Fuera cae nieve, pero sus corazones rebosan de amor y calor humano. Su mujer se siente cansada, quiere hacer la siesta y ha pedido que la despierte, pero con lo que encanta estar cerca de ella, termina quitándole la ropa y haciéndose caricias, muy cantentes por lo que al final a ambos se les hizo tarde. Cuando llegaron a la residencia ya estaban ahí Annie, Gretchen, David, Charles, Frauke, Hertha, Marisol, Eleanor, Richard, Astrid, Andri y Wendolin. En la puerta estaba un caballero alto fornido de ojos azules, recibiendo cada uno de los invitados. Anda, ¿eres tú? Pasa cabezón. Así recibes a todas sus visitas, Albert. Tú no eres visita para mi, para tu disgusto y buena fortuna de tu mujer, eres de la casa, así que contigo no hay ceremonias. Eso quiere decir que me libro de un abrazo de bienvenida y navideño y todo eso. De eso no te liberas, puñetero. Ven aquí y saluda como se debe. Le dan un fuerte abrazo, todo en la estancia escucharon las palmadas que le dio la espalda y la mujer a su lado, solo se ríe. Al menos estos ya no desean matarse, solo deben aprender a ser más cariñosos. Finalmente lo suelta y deja que siga saludando a los demás que lo están observando divertido. Pequeña, pensé que no vendrías. Hola, Albert. Perdona la tardanza. Se excusa a la rubia devolviendo el abrazo con el que recibe a su viejo amigo. Es culpa mía, quise hacer una siesta porque me sentía muerta después del viaje y me pagaron. Las sábanas se me pegaron. Ja, ja. ¿Pero será posible, mujer? ¿Todavía se te pegan las sábanas? ¿Y tan vieja que estás? Ja. Oye. Se queja, dándole un puñetazo suave en el brazo. Lo siento, le dije a mi marido que despertara, pero él también es un caso perdido. Todavía me pregunta qué haces en ese tono. ¿Tú qué haces con el tonto ese? Porque lo aguantas. Oye, no te metas, ¿vale? Es mi tontito y así lo quiero. Ay, verdad. Te mereces un monumento. Ja, ja. Como te oiga que te expresas así de él, te va a liar parda. Que se atreva, no le tengo miedo. Ya te dije yo, es un tonto. Lo es desde que lo conozco, desde que tengo memoria y lo sigue siendo ahora. Estás fatal. Es de familia, así que pierde las esperanzas que esto cambie. Mientras se cerciora que todo esté cerrado, las luces apagadas y en silencio va a su habitación y se encuentra a su mujer acostada en cama haciéndose la dormida. Ah, no. Eso sí que no. Ahora mismo que cumple es mi promesa. Se coloca sobre ella y la sacude. Pero no se mueve, entonces decide tomar otras medidas. Con su nariz y lengua empieza a acariciar por su oreja, el cuello, sus pechos, hasta que termina estallando en carcajadas. Quiere moverse para cambiar de posición, pero la tiene sujeta con firmeza por las muñecas. Lo siento mucho, preciosa, pero diste tu oportunidad. Ahora será a mi manera. Ja, ja. Me encanta hacerte creer que es como tú quieres, mi brujita. Solamente te lo consiento porque te amo. Yo también te amo, mi gremlin. Fin. Esta es una historia escrita por Sherry Cheddar. Tiene comentarios abajo. Uno dice Eres mala, Sherry Cheddar. Ja, 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 ja. Qué enfermas. Esas enfermeras tan sexys. Ja, ja, ja. Este capítulo me estanteó un poquito. Creo haber leído de Elenil con el sombrero, ¿no? Buena maldad que hicimos a Keralt pintadita de colores. Gracias, Sherry. Muchas flores y corazones. Ay, qué bueno que le hicieron la vida de cuadritos a la doctora. Se lo merecía. Escribió otra chica llamada María Pérez. Y así. Luego en la parte de abajo dice Travesura, decisión final, epílogo 2. Está cortito. Si gustan, lo terminamos. Digo mis palabras de la manera más atenta, más humilde posible y tratando de ser lo más profesional que pueda. Muy bonita la historia de Sherry. Todo iba bien. Empieza a escribir de una manera y luego termina españolizando la historia y metiendo palabras ya fuera de contextos como por ejemplo culo, mi culo en mi culo. Jaja, y tu culo esto y lo otro. Jaja. No me parece. No soy quien yo para decir esto y lo otro. Pero es mi opinión. Capaz algunas estarán de acuerdo. Pero bueno, se supone que cada historia es un universo y hay que respetar cómo escriben los demás. Y ya está. Seguiría. No le puse mucho énfasis al capítulo porque no me pareció nada del otro mundo y estaba muy, muy... No digo nada porque entonces soy el malo. Pero... Una historia también elaborada y llegar al final y el final es nada. Bueno, vamos a ver qué pasa con la parte final. Los espero. Los espero, por favor, de corazón. Motívense. A ver qué nos parece. Nos encontramos. A ver qué nos encontramos. No soy el malo. Es bonita historia. Eso es hipocresía. Sí, la historia estaba bonita. Al final no me pareció. El epílogo no me pareció. Punto final. Se cuidan. Las quiero. Dios me las bendiga. Nos vemos en el episodio final que se llama Travesura, decisión final, epílogo 2. Por Sherry Shedar. Por Sherry Shedar. No es aquí. No es lo que es here. Bien.